en el episodio anterior estuvimos hablando un poquito sobre prestashop en esta serie de lo que tiene que ver con ecommerce algo interesante de como decía de código abierto es que funciona el lenguaje de programación es php así que el día de hoy aprenderemos y te narraré un poquito más de mi experiencia sobre el servicio de hosting mi nombre es marco antonio esto es full start web lab y comenzamos bueno prestashop como decía es una es un proyecto de código abierto hecho en apache es decir php ok entonces al tratarse de eso es importante que tú puedas buscar un servicio de hosting donde poder alojar lo cual es interesante porque tú puedes buscar y empezar por un servicio de hosting compartido eso es lo interesante de prestashop como decía tú con prestashop solamente vas a tener que pagar las mensualidades o las anualidades del servicio de hosting y aparte del dominio eso es algo súper súper genial en cuanto al hosting yo te puedo recomendar que busques algún servicio que tenga softáculos el cual te permite instalar configurar la parte inicial de prestashop con pocos fix entonces eso significa que no tienes que descargar el proyecto no tienes que subir hacia el servidor o hacia el hosting no tienes que instalar la base de datos crear la base de datos subir la programación inicial y luego llamar el nombre de usuario y todo eso sino con softáculos tú puedes instalarlo de una sola manera para eso yo te puedo recomendar y no es que sea un contenido patrocinado si no es un servicio a nosotros el cual es envijos clave cuál es el servicio de hospedaje web en el cual trabajamos con direct admin el cual es un panel muy muy bueno súper interesante en el cual puedes tú mismo crear lo que es tu ecommerce algo interesante de envijos clave y por la cual yo trabajo con sitio es que nosotros ofrecemos a los clientes la posibilidad de pay as you grow en otras palabras tenemos planes mensuales o planes anuales y por ejemplo si tu proyecto llegó al límite del plan que tienes puedes subir del siguiente plan solamente pagando la diferencia eso es algo que a mí a mí me gusta y vuelvo y digo estoy hablando sobre el servicio que nosotros como empresa ofrecemos y algo lo que sí es dominios eso sí te recomiendo si tú deseas lo puedes adquirir con nosotros también en nuestra tienda online contactando en nuestro equipo de soporte pero también puedes buscar registradores populares por ejemplo godaddy bluhost y todo eso lo que es necesario es que el proveedor de hosting donde tú contrates te brinde las ns o los nameservers eso tú colocas donde compraste el dominio donde lo registraste y lo que hace es conectar hacia el hosting y el dominio juntos entonces cuando se conectan ambos permite que la página web o tu sitio web o tu servidor se encuentre disponible para todo el mundo en cuanto a direct admin nosotros en envijos claro tenemos justamente en este canal de youtube subimos frecuentemente semanas subimos contenido sobre direct admin para que pueda sacar mayor provecho al servicio de hosting es uno de los plus extras que nosotros ofrecemos al mundo ofrecemos a los clientes es que ellos pueden aprender a cómo manejar su servicio de hosting de la mejor manera y sacar provecho por ejemplo crear lo que son los correos corporativos y esto en cuanto a lo que es hosting espero que esta serie de vídeos haya sido muy entretenida para ti sobre todo que hayas podido aprender sobre mi experiencia espero en algún momento retomar este tema de ecommerce en nuestra serie de full stack web lab personalmente yo he sido muy agradecido y sobre todo he podido ver el poder que tiene prestación para mi negocio y para otros negocios realmente te quiero invitar a que puedas considerar esa opción para tu negocio y si tú consideras que en hijos cada vez el mejor servicio para ti estás invitado a poder poder adquirir nuestro servicio de hosting y por supuesto también nuestro curso de prestación de mí para que puedas aprender a cómo crear tu mismo tu propio comerse entonces la inversión va a ser mucho más económica y más o menos necesitarías unos 47 dólares por año para poder tener tu e-commerce así que eso es todo por esta serie de vídeos de e-commerce mi nombre es marco antonio gracias por ver estos vídeos suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir recibiendo más contenido de nuestras series de nuestros vídeos incluso de direct admin para que puedas aprender comenta qué parte más te gustó qué piensas que otro servicio de hosting tú recomiendas o dónde registrar tu dominio sobre todo dale el like a nuestro vídeo compártelo con tus amigos y algo que te quiero invitar es a que nos consideras a nosotros como empresa para poder brindarte el servicio de hosting y dominio nuevamente así que esto es todo por el vídeo del día de hoy esto ha sido full staff weblab y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós